Jeremías 36 Jeremías 36 Permanezca del lado de la palabra. Después del contraste entre los Recavitas y la nación de Judá, vino nuevamente la palabra del Señor a Jeremías. Esta vez debería escribir en un rollo las palabras que el Señor había anunciado contra Israel y Judá desde los días del rey Josías hasta ese momento. El profeta obedeció, pero por estar encarcelado, Jeremías le ordena a Baruc que escriba en el rollo lo que le decía, para animar a la nación de Judá a arrepentirse. Dios quiso que Jeremías escribiera todas las palabras que le había dicho. Aquí vemos lo que llamamos inspiración. El trabajo milagroso del Espíritu Santo por medio de un escritor humano no es un tipo de dictado divino, como si Dios ignorase completamente al escritor. Por el contrario, sin hacer de Jeremías un copista, Dios inspiró al profeta y éste dictó palabras a Baruc, el escriba, que las transcribió al rollo. El versículo 8 nos dice que Baruc hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías. Al terminar de escribir, el escriba leyó las palabras en la casa del Señor y delante del pueblo, Micaías, nieto de Zafán, al oír las palabras del rollo, fue a encontrarse con los príncipes y nuevamente Baruc leyó el rollo en presencia de ellos. Al oír las palabras que Baruc leía, se atemorizaron y decidieron anunciarle al rey todas estas palabras. Lo que vemos, semejante a Segunda de Reyes 22, íntimamente relacionado, sin embargo, el final de las historias es diferente. Al leer las palabras del rollo, al rey Joacín cortó el libro con un cortaplumas de escriba, echó al rollo en el fuego y se consumó. Los que más asusta es que no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos los que oyeron esas palabras. En Natán, y de Laía, y de Gemaría, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, pero no los quiso oír. En el paralelismo con Segunda de Reyes, Josías es el rey que en ese contexto está oyendo las palabras del libro pronunciadas por Zafán. Y lo curioso es que Josías es el padre de Joacín. Al terminar de oír las palabras del libro, Josías rasga sus vestidos en señal de tristeza y proclama al pueblo que ayunara, que destruyera los altares de la idolatría, que buscara al Señor. Ocurrió un reaviamiento, una reforma. Joacín rompió el libro y lo echó al fuego para destruirlo. El mismo Dios que da la palabra tiene poder para protegerla. El rey intentó destruir la palabra, pero terminó destruido. Si el rey y sus siervos hubiesen obedecido a la palabra, habrían salvado a la nación del sufrimiento y de la ruina, pero prefirieron sus propios caminos e ignorar la voz de Dios. Permanezca del lado de la palabra. Ella es el mapa que nos muestra el verdadero tesoro, la vida eterna a través de Jesús. Vamos a orar. Gracias Señor por mostrarnos claramente un mapa a través de tu palabra, por dónde caminar y a dónde podemos llegar. Queremos un destino de eternidad a tu lado. Por eso queremos caminar aquí en la tierra contigo diariamente. Ayúdanos a tomar tu palabra, respetarla, incorporarla a nuestra devoción, a nuestra reflexión y también a nuestra práctica. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo.